Y mañana, lamentablemente, se cumple el primer mes de ese trágico accidente donde perdió la vida Leopoldo Rodríguez, intendente de La Cocha, y sobre este tema vamos a hablar porque estuvimos en el Hotel Catalinas, porque el bloque Compromiso Tucumán, en donde hay referentes de la pública, como por ejemplo, no vamos a hablar, perdón, Freddy Toscano, y demás integrantes de este bloque, presentaron oficialmente al candidato para las elecciones, próximas elecciones, para el nuevo intendente de La Cocha. ¿Quién es el elegido? Carlos Valdonuevo. Si te parece, vamos a escuchar la palabra de Toscano, que es el respeto de este candidato, porque fue elegido entre tantas personalidades, viene del sector privado, es un empresario muy conocido de la zona, si te parece, lo quitamos a Toscano. Yo creo que todos los partidos políticos, sobre todo los tradicionales, deberíamos sentir el compromiso de ir a La Cocha. Yo acá lo que quiero decir es que me sorprende tremendamente que todos esos partidos que van a pedir el voto para gobernador, para vicegobernador, para legislador, hoy no tengan una propuesta para La Cocha. En La Cocha estamos por decidir quién va a conducir los destinos del municipio en los próximos tres años. Y parecería ser que los partidos como la Unión Cívica Radical, como Fuerza Republicana, como el PRO, solo van a La Cocha a pedir el voto. Acá ninguno de los que estamos somos candidatos en cuanto a lo que ocupamos banca en la legislatura. Sí tenemos la obligación de acompañar al mejor hombre que tenemos en el equipo en La Cocha, que es Carlos Barronuevo, una persona que nació, que vive en La Cocha, tiene su familia, genera empleo porque es un comerciante reconocido, vive de la actividad privada y quiere ver mejor La Cocha. Así que nosotros hemos sentido un compromiso en ir a apoyarlo, en acompañarlo, generar esta alternativa. Es importante que haya alternancia, ya en el poder en La Cocha, la alternancia fortalece la república y fortalece la democracia. Y creemos que esa alternancia va a venir de la mano de Carlos Barronuevo, que le repito, es un comerciante, un hombre que fue concejal, que tiene experiencia, que tiene el equipo y que quiere La Cocha. Y nosotros desde acá tenemos la obligación que así como alguna vez fuimos a pedir el voto a La Cocha para algún legislador o para algún gobernador o vicegobernador, hoy tenemos que ir a apoyar a la gente de La Cocha. Carlos Barronuevo salió segundo en la última elección, ¿piensa que va a tener nuevamente apoyo por parte de La Cocha? Yo creo que va a ser un modelo de elección. Hay que prestar atención a lo que va a pasar a La Cocha porque son las elecciones que queremos que haya en Tucumán. Hasta acá solo hay dos candidatos inscriptos, puede ser que haya tres o cuatro, pero no va a haber el ruido de esa cantidad de listas de legisladores, de acople a concejales. El vecino de La Cocha va a poder elegir con tranquilidad entre tres o cuatro candidatos, por eso creemos que Carlos por lejos es el mejor candidato y va a ganar, pero va a ser un modelo de elección porque el vecino va a entrar al cuarto oscuro, solo va a haber tres o cuatro votos, va a elegir con tranquilidad y va a poder mirar a quién está votando. Muchas veces nuestro sistema electoral hace que por votar a un concejal o a un legislador o a un gobernador, no miramos al intendente que votamos. Es importante que La Cocha vea bien quiénes son sus candidatos para que podamos votar un hombre que realmente lleve las transformaciones que se necesitan. Bueno, se lo vio convencido en sus palabras en la alocución al legislador Freddy Toscano. Así es, Laura, además de Freddy Toscano, ¿quiénes más están dentro de este bloque Compromiso Tucumán? Lo tenemos a Claudio Viña, Rolando Alfaro, Rodolfo Caranza y Walter Berarducci. No me quería olvidar ningún nombre, así que ahora mejor se los digo a todos los que fueron parte de este bloque y esta importante presentación ya oficial del candidato de este sector político para las próximas elecciones en la cocha.